El jefe de la Organización Mundial de la Salud pidió un alto al fuego este jueves y una verdadera solución al genocidio en Gaza en un emotivo llamamiento al organismo rector de la OMS, donde describió las condiciones en Gaza como infernales. Veamos su declaración. Creo que si buscamos una solución, siempre es posible. Solo se requiere voluntad. Y soy un verdadero creyente por mi propia experiencia de que la guerra no trae solución, excepto más guerra, más odio, más agonía, más destrucción. Así que elijamos la paz. Resolvamos esta cuestión políticamente. Creo que todos ustedes han dicho la solución de dos estados y demás. Y espero que esta guerra termine y avance hacia una verdadera solución. Luchando por hablar. ¿Por qué? Porque la situación está más allá de las palabras.